Vale la pena Y hoy yo te traigo flores de mi balcón Y cordalitas que vienen llenitas de mil colores Y con el amor y te regalo el firmamento Un dibujito, un poema, una rumba y todos mis tazos de colección Vale la pena ir a la playa a buscar en la arena Coger caracolitas para hacerte un pasado Sueña que vas volando sobre mi cometa Vas entrando las nubes de claveres Y hoy yo te traigo flores de mi balcón Y cordalitas que vienen llenitas de mil colores Y corriendo voy Y te regalo el firmamento Un dibujito, un poema, una rumba y todos mis tazos de colección Y hoy yo te vengo a cantar Con mi ritmo en mi besa Lo que tengo nada más Ah, linda estrella Con tu brillo ilumina todo mi atal Y hoy yo te traigo flores de mi balcón Y cordalitas que vienen llenitas de mil colores Y corriendo voy Y te regalo el firmamento Un dibujito, un poema, una rumba y todos mis tazos de colección Un dibujito, un poema, una rumba y todos mis tazos de colección Un dibujito, un poema, una rumba y todos mis tazos de colección ¿Qué es el Señor?